...universal, recuerden que ya me convertí yo campeón de los Estados Unidos, así es que si pierdo mi campeonato se queda conmigo, pero no venimos a perder, venimos a ganar aquí con ustedes, con mi gente, en México, aquí en la arena Ciudad de México, viva México, y vamos por ese campeonato universal, puyaya, 6, 1, 9...